Buenas noches a todas y todos, siendo las 19 horas con 15 minutos del día 4 de abril del año 2023 se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar listas de asistencia por favor Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores con gusto, ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presente María Dolores Aceves González, presente Rigoberto González Gutiérrez, presente Karina González Pérez, presente Oscar Orneras Martín, presente Beatriz Plasencia Ramírez, presente Arturo Pérez Martínez, presente Irma Yolanda García Gómez, presente José Mario Íñiguez Franco, presente Mireia Franco Barba, presente Gerardo Pérez Martínez, presente Ramón González González, presente Francisco Javier Aceves Aldrete, presente Rosadriana Reynoso Valera, presente Susana Jaime Mercado, presente Juliana Arlen Mariano Alvarado Alvarado, presente Informar, presidente Que se tiene un oficio por parte de la ciudadana regidora Mireia Franco Barba Por cuestiones personales Que se le justifique esta inasistencia Es cuanto Informarle que se encuentran dieciséis Quince de dieciséis ediles por tanto y coro Gracias secretario Existiendo coro se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento Y varios los acuerdos que en ella se tomen Se propone para regirla al siguiente orden del día Por lo que le solicito secretario general de lectura los asuntos agendados Por favor Con gusto, presidente Como punto número uno Verificación de coro y declaración de apertura Punto número dos Propuesta del orden del día y en su caso aprobación Punto número tres Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas Para que se autorice celebrar y suscribir el contrato de concesión Dentro del marco de la Feria Tepabril 2023 Con la empresa Corona Alteña SADCB De conformidad con el dictamen adjunto Punto número cuatro Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Colegiado con Planeación Desarrollo Urbano Obra Pública Nomenclatura Para que se autorice dejar sin efecto El acuerdo de Ayuntamiento número cuatrocientos veintiséis Dos mil veintiuno Diagonal dos mil veinticuatro De fecha veinte de octubre del año dos mil veintidós De conformidad con el dictamen respectivo Punto número cinco Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Colegiado con Planeación Desarrollo Urbano Obra Pública Nomenclatura Para que se autorice la ampliación del presupuesto De ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés De setecientos cuarenta y nueve millones ciento ochenta y ocho mil Trescientos sesenta y siete pesos con treinta y un centavos Moneda Nacional A setecientos cincuenta y un millones treinta y cuatro mil Veintidós pesos con cuarenta y ocho centavos Moneda Nacional Conforme al dictamen presentado Y punto número cinco Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Colegiado Con Planeación Desarrollo Urbano Obra Pública Y Nomenclatura Para que se autorice La ampliación presupuestal Por la cantidad de un millón ochocientos cuarenta y cinco mil Sixcientos cincuenta y cinco pesos Con diecisiete centavos Moneda Nacional Para la ejecución Y o adjudicación del proyecto Denominado Sustitución del inmueble Que aloja el centro de salud Restituyéndolo Por otrora Plazoleta Los Tepetates De acuerdo a los planos Aprobados de conformidad Con el dictamen anexo Y punto número siete Clausura Es cuanto presidente Muchas gracias secretario Esta conciliación del orden del día Regidores para alguna aclaración Si hay alguna aclaración Les pido entonces Levanten su mano Están a favor de aprobar el contenido Del orden del día Muchas gracias Se aprueba por unanimidad Pasamos al siguiente punto Secretario Por lo que le solicito De lectura al punto número tres Con gusto presidente Punto número tres Dictamen de la comisión De espectáculos Y festividades cívicas Para que primero Se autorice celebrar Y suscribir el contrato De concesión Dentro del marco De la feria Tepabel dos mil Veintitrés Con la empresa Corona Alteña S.A.D.C.B. De acuerdo a lo siguiente Inciso a Exclusividad Del centro de canje La aportación Económica Por doscientos veinte mil Pesos Moneda Nacional Para la compra Del espacio E instalación De un modelorama Para el centro De canje Con boleto De entrada De cervezas Y bebidas Preparadas Del grupo modelo Y que a su vez Este espacio Tenga acceso Tanto a la zona De bares Como a la zona De juegos mecánicos El siguiente es El diez por ciento De aportación Sobre el importe De la compra De cerveza Y bebidas Preparadas Del grupo modelo Que genere Dentro del canje Inciso B Apoyo para el municipio De Tepetlán De Monoros Jalisco El primer apoyo Es de treinta mil Pesos Moneda Nacional Para la aportación Del carro alegórico Desfile inaugural De la feria El siguiente es Cien cartones De cerveza Para la comida De inauguración Del hijo Ausente El siguiente es Por quince mil Pesos Moneda nacional Para aportar De pago De camisas Para el comité De feria El siguiente es Apoyo Es el diez por ciento De aportación Del importe Sobre las compras De cerveza Y bebidas Preparadas Del grupo modelo Que realicen Los bares Restaurantes Y eventos Masivos Del núcleo De la feria El siguiente Aportación Son cincuenta por ciento De terrazas Mueble Y equipo De recreación De los establecimientos Que compren Cerveza Y apoyo extra Con mueble adicional Para otros establecimientos Que no vendan Nuestro producto Inciso C Como contraprestación Exclusividad De venta De cerveza Dentro de los eventos Que realicen En el núcleo De ferias En excepción Del palenque Segundo Se faculte A los representantes Del municipio A los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquiva Rigoberto González Buntierrez Marco Antonio Isaac González Y Atanasio Ramírez Torres En su carácter De presidente Municipal Síndico Municipal Secretario General Y encargado De la hacienda Municipal Y tesorero Respectivamente Para que se firmen Los instrumentos Políticos Correspondientes Es cuanto Presidente Muchas gracias Secretario Adelante Ciudadano Regidor José Maríñez Franco Presidente De la comisión De espectáculos Y festividades Cívicas Tienen uso Del abuso Muchas gracias Presidente Compañeros Este punto Es para autorizar La exclusividad De la cervecera Corona Para el núcleo De feria Y así como También El centro En la feria Tepa Abril 20-23 Ellos como Lo escucharon Nos aportarán El 10% De la venta Tanto como El núcleo De feria Así como También En el centro De canje Por la exclusividad La marca También como Lo leyó Nuestro secretario Ellos nos darán Los 30 mil pesos Para el carro Alegórico Así como El 50% De los todos Los refrigeradores Entre otras Prestaciones Es cuanto Presidente Muchas gracias Regidor ¿Alguien tiene Alguna pregunta O comentario? Si no hay ninguna observación Les pido entonces Levanten su mano Están a favor De aprobar el punto expuesto Muchas gracias Abstenciones Gracias En contra Gracias Se aprueba por 14 votos A favor Y una abstención El acuerdo queda De la siguiente manera Se autoriza Celebrar Y suscribir El contrato De concesión Dentro del marco De la feria De febril 2023 Con la empresa Corona Alteña S.A.S.B. De conformidad Con el dictamen Adjunto Pasamos al siguiente punto Por lo que le solicito Al secretario general De lectura Al punto siguiente Que corresponde Al número 4 Con gusto Presidente Punto 4 Dictamen De la comisión De hacienda Y patrimonio Colegiada Con planeación Desarrollo urbano Obra pública Nomenclatura Para que Primero Se autorice Dejarse en efecto El acuerdo De ayuntamiento Número 426 2021 Diagonal 2024 Aprobado Dentro del acta De ayuntamiento Número 45 De la sección Ordinaria Del ayuntamiento Del ayuntamiento De Tepatitlán De Morales Jalisco El día 20 de octubre Del año 2022 Por lo tanto Se revocan Todo tipo De licencias O autorizaciones Que conlleva La construcción De la torre Departamental Hotel Y locales comerciales En el predio Ubicado en la avenida Luis Donaldo Colosio Número 4 849 En la localidad De Tepatitlán De Morales Jalisco En favor En favor de la empresa Denominada Inmobiliaria Misaco S.A. Representada por el ciudadano José Guadalupe Estrada Navarro Lo anterior en virtud Del oficio presentado Por el ciudadano Javier Alberto Guerrero Enríquez Consejero Y comisario De la empresa En En comento Segundo Se autorice Se le tome en cuenta Como activo Para futuras Urbanizaciones Licencias De construcción Y negocios Jurídicos A la constructora Grupo Inmobiliario Basarte S.A. D.C.B. La cantidad De 3 millones 299 mil 887 Pesos Con 16 centavos Unidad Nacional Ejercida En la obra Denominada Sustitución De inmueble Que aloja El centro De salud Restituyéndolo Por la otrora Los Tepetates En la cabecera Del municipio De Tepetlán De Manuel Es cuanto Presidente Muchas gracias Secretario Bueno Como lo acaba De mencionar El secretario El primero Es para dejar Sin efecto El acuerdo De ayuntamiento Y en este caso Se revoque Todo tipo De licencias Y autorizaciones Que conlleva La acusación De la torre Departamental Hoteles Y locales Comerciales En el predio Ubicado En la avenida Luis Donaldo Colosio Número 849 De la localidad De Tepetitlán En virtud De que Según la solicitud De la empresa Inmobiliaria Misaco Ya no se llevará A cabo La ejecución De dicha obra Que se había mencionado Desde el año pasado Y segundo Se autoriza A tomar a cuenta Como activo Para futuras urbanizaciones La cantidad De Perdón Para futuras urbanizaciones En cuanto a licencias De construcción En los jurídicos A la constructora Grupo Inmobiliaria Basarte La cantidad De 3 millones 299 mil 887 Pesos Punto 16 centavos Que es lo que Ya lleva aplicada La constructora En lo que se conoce Como la plazola Del Tepetate Por eso Lo que se ha avanzado De la obra La empresa Que lo había solicitado Desde un inicio Que era Misaco Ya no va a continuar Con la obra Y la otra empresa Dice entonces Se le toma en cuenta A ellos Para futuro Pago de Licencias O negocios Jurídicos Lo que ya se ejecutó Hasta este momento No sé si alguien Tenga alguna duda O comentario Si no hay ninguna Observación Les pido entonces Levanten su mano Si están a favor De aprobar El punto expuesto Gracias Abstenciones Gracias En contra Gracias Se aprueba por 14 votos A favor Y una abstención El acuerdo Que de la siguiente manera Se autoriza Dejar sin efecto El acuerdo De Ayuntamiento Número 426 Guión 2021 Diagonal 2024 De fecha 20 de octubre Del año 2022 De conformidad Con el dictamen Respectivo Pasamos al siguiente punto Por lo que le solicito Al secretario general De lectura Al punto número 5 Con gusto Presidente Punto número 5 Dictamen de la Comisión De Hacienda y Patrimonio Colegiada Complanación Desarrollo Urbano Obra Pública Nomenclatura Para que se autorice La ampliación Del presupuesto De ingresos Y egresos Del ejercicio fiscal 2023 De 749 millones 188 mil 367 pesos Con 31 centavos Me un año nacional A 751 millones 34 mil 22 pesos Con 48 centavos Me un año nacional Conforme a los Siguiente Ahí está la descripción Participaciones federales Queda un total De 1 millón 845 mil 655 pesos Con 17 centavos Moneda nacional Es cuanto presidente Muchas gracias Secretario Regidores Este punto Es para hacer Una ampliación Al presupuesto De participaciones federales Por la cantidad De 1 millón 845 mil 655 pesos Con 17 centavos No sé si alguien Tiene alguna observación O comentario Si no hay ninguna Observación Les pido entonces Levanten su mano Están a favor De aprobar el punto Expuesto Muchas gracias Abstenciones Gracias En contra Gracias Se aprueba por 14 votos A favor y una abstención El acuerdo Queda de la siguiente manera Se autoriza la ampliación Del presupuesto De ingresos y ingresos Del ejercicio fiscal 2023 De 749 millones 188 mil 367 pesos Con 31 centavos A 751 millones 34 mil 22 pesos Con 48 centavos Conforme al dictamen Presentado Pasamos al siguiente punto Por lo que Le solicito al secretario General De lectura Al punto número 6 Con gusto presidente Punto número 6 Dictamen de la comisión Desciende y patrimonio Colegiada Con planación Desarrollo urbano Obra pública Nomenclatura Para que se autorice La ampliación Del presupuesto Por la cantidad De 1 millón 845 mil 655 pesos Con 17 centavos En una nacional De la partida 612 Edificación No habitacional Fuente de financiamiento Las 50 mil 323 De participaciones Federales 2023 Para la ejecución Y o adjudicación Del proyecto Denominado Sustitución del inmueble Que aloja El centro de salud Restituyéndolo Por la autora Plazoleta A los tepetantes Esto de acuerdo Con los planos Aprobados De conformidad Con el artículo 27 De la ley De obras públicas Y servicios Relacionados Con las mismas Es cuanto presidente Muchas gracias secretario Regidores Este punto De acuerdo a los anteriores Es para darle continuidad Y poder concluir De esta forma Lo que se conoce Como la plazuela O la plazoleta De los tepetantes Dado que Manifiesta En los puntos anteriores La empresa Que inició Que no podrá Continuar Con la obra Y es precisamente La cantidad Que faltaba Del acuerdo Inicial Del costo Que se había fijado Por la construcción De la plazoleta Para que se pueda Terminar O se pueda Concluir Dicho proyecto No sé si alguien Tiene alguna observación O comentario Adelante regidora Gracias señor presidente Solamente yo comentaba Dentro de la comisión Y usted me respondió Pero igual para los compañeros Que no estuvieron presentes Que se va a continuar Con el mismo proyecto Y es la misma cantidad En que ya estaba Presupuestado Este mismo Así es Regidora Ese es el mismo proyecto Que se aprobó Desde el año pasado Y la cantidad Es la que falta Haciendo O tomando en cuenta Lo que ya se le deja A la empresa Como un saldo a favor Digámoslo de esta forma Es la cantidad Que falta O sea Se sigue siendo La misma cantidad Que desde el año pasado Se fijó Exactamente Gracias regidora Si no hay ninguna Otra observación Les pido entonces Levanten su mano Si están a favor De probar el punto expuesto Gracias Abstenciones Gracias En contra Gracias Se aprueba por 14 votos A favor Y una abstención El acuerdo queda De la siguiente manera Se autoriza la ampliación Del presupuesto Por la cantidad De un millón 845 mil 655 pesos Con 17 centavos Para la ejecución Y o adjudicación Del proyecto Denominado sustitución Del inmueble Que aloja El centro de salud Restituyéndolo Por otra hora La soleta Los tepetates De acuerdo A los planos Aprobados De conformidad Con el dictamen Anexo Pasamos al siguiente punto Por lo que Le solicito Al secretario general De lectura Al punto número 7 Con gusto Presidente Es clausura Es cuanto Muchas gracias Secretario No habiendo más asuntos A tratar Se da por terminada La presente sesión Extraordinada Siendo las 19 horas Con 30 minutos Del día 4 de abril Del año 2023 Recordándoles a los ciudadanos Integrantes De este H. Cuerpo Edilicio Que la próxima sesión Con carácter ordinaria Tendrá verificativo El día jueves 20 de abril Del año 2023 A las 17 horas En el recinto De sesiones De esta presidencia municipal Muchas gracias A todos Y buenas noches